Hola, ¿cómo les va? Nuevo encuentro, Unirío TV Noticias, como siempre, nuestro espacio habitual desde nuestro lugar de trabajo, el Departamento de Producción Audiovisual, Unirío TV. Comenzamos la edición informativa del presente día de la fecha, día viernes, último día abril de la semana, y vamos a comenzar hablando con Cristian de Angelo, quien es subsecretario de Ciencia y Técnica de nuestra Casa de Estudios, quien, conjuntamente la Secretaría de Ciencia y Técnica con la de Extensión, van a organizar una jornada Conectando Saberes, Universidad Nacional de Río Cuarto y Sociedad, para transformar los desafíos en soluciones sostenibles. La fecha para tal jornada va a ser el próximo 25 de septiembre, en lugar, el Viejo Mercado. Compartimos la nota. Venimos muy bien con la organización, estamos realizando ya todas las confirmaciones de quienes van a estar participando de las diferentes mesas, y también estamos invitando a todos los actores, principalmente investigadores, becarios, quienes trabajan en proyectos de investigación, de extensión, que están relacionados con las mesas temáticas en las que vamos a trabajar, a enviar sus presentaciones para participar de las mesas. Invitamos tanto a que participen activamente de las mesas, como también que nos envíen sus propuestas en un formato que hemos armado de un póster digital breve, para poder después armar una compilación con ese material. Recuérdenos, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, el objetivo es, de alguna manera, conectar justamente a la universidad con todo el medio socioproductivo en diferentes temáticas que tienen que ver, que ya venimos trabajando en la universidad, pero que hemos agrupado en este primer encuentro en nueve mesas temáticas, y la idea es poder vincularnos justamente de manera activa, escuchar las demandas que tiene el medio en estas temáticas, y también mostrar lo que la universidad puede ofrecer a través de, como te digo, investigación, extensión, también docencia, educación. Decía que ya están recibiendo confirmación de quienes van a participar. Exacto, sí. Por un lado, de parte de los investigadores de la universidad, de los docentes, de los miembros de cada uno de los institutos que tenemos en la universidad, y por otro lado hemos invitado a personas, representantes del medio, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba, de la parte de educación también de la provincia, del municipio, intendentes de la región y representantes de los municipios de la región, también de las cooperativas que prestan servicios y que trabajan, y a las cuales les interesan justamente estos temas, como la parte energética, la parte de agua, residuos, así que son temas que tienen gran impacto en los municipios de la región también. ¿Qué día y en qué lugar se va a realizar? Va a ser el 25 de septiembre, desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el Viejo Mercado. Vamos a organizar conferencias, algunas conferencias de apertura, en la mitad del evento y en el cierre, y las mesas temáticas, van a haber 5 mesas temáticas de la mañana y 4 de la tarde. Para quienes quieren participar como oyentes de estas mesas, ¿tienen que inscribirse? ¿Es abierto? Es abierto, pero les recomendamos inscribirse para tener un registro de las personas que van a participar. Se inscriben, eligen en qué mesa o mesas les interesa participar y pueden llegarse directamente. Y quienes quieran presentar, además de inscribirse, hacen el envío de su propuesta para presentar y para participar activamente de las mesas de debate. Hecha la invitación entonces, 25 de septiembre, en las instalaciones del Viejo Mercado, organizado conjuntamente por las Secretarías de Ciencia y Técnica y la Secretaría de Extensión. Cambiamos el tema, cambiamos la página ahora, vamos a hablar con Delia Ayaza, quien es Secretaria de Trabajo, también de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. El tema, perdón, es la campaña, es la campaña de prevención del dengue, que se viene realizando desde hace tiempo ya en el campus universitario. Por lo pronto continúa y lo va a hacer, se va a hacer extensible hasta el año que viene. Escuchamos la nota con Delia Ayaza. Mira, estamos con todas las acciones que se planificaron ya desde el año pasado y funcionan bien. Estamos con toda la etapa de difusión. Pedimos principalmente la colaboración de todos los trabajadores, de todos los que estamos en el campus, que contribuyan a que el mosquito no esté presente. O sea, hacia ahí vamos, a la prevención. Con eso las acciones que ya se vinieron haciendo en este tiempo es fundamentalmente con la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios. se sacaron todo lo que podría contribuir a ser un reservorio de larvas, que bueno, que esto era todo lo que se denomina el descacharreo como medida de prevención, ha sido en su mayoría, yo creo que ya un 90% o más, se ha sacado del campus que eran elementos que no contribuyen a ningún fin y que estaban desde hace bastante tiempo en el campus. Por otro lado, estamos con todo lo que significa pedirle a la comunidad universitaria que tengamos, bueno, libre de aquellos reservorios de agua que puedan ser utilizados por este insecto para poner sus huevos y desarrollarse. En cuanto a las campañas, también una campaña de comunicación activa en redes sociales. Sí, nosotros trabajamos la campaña del dengue de acuerdo a los escenarios de ocurrencia de la enfermedad. Es decir, en este momento que estamos en un escenario donde no hay ocurrencia de casos de dengue, lo estamos reforzando con esto, con la concientización de cuáles son aquellas medidas que podemos tomar a los fines de que no se desarrolle el mosquito. Otra de las cuestiones que estamos evaluando es, bueno, todas las medidas que pueden llegar a implementarse en el momento que tengamos el mosquito y en eso queremos estar ya prevenidos, que es el pico a partir de febrero-marzo, donde hay mayor ocurrencia de casos, y bueno, se está evaluando en ese sentido la posible elaboración de algún tipo de repelente amigable con el ambiente que está dentro de la campaña que estamos llevando adelante. En la marcha del ruidazo, convocada para el jueves pasado, vimos allí en la plaza, en la plaza del pueblo, frente al Consejo Deliberante, una nutrida concurrencia en la cual, además de profesores, no docentes, graduados, había muchos alumnos, mucha población del sector estudiantil, que también acompañando los reclamos salariales y mayor financiamiento para las universidades nacionales, también hacían lo propio pidiendo ayuda por sus derechos, entre los cuales estaba el aumento del monto de las becas. Vamos a compartir ahora una nota con Paola Biazoni, quien es secretaria de Bienestar de nuestra institución a tal respecto. Bueno, el trabajo es, como siempre, un trabajo conjunto con el Departamento de Becas y la Secretaría Económica y a partir de los refuerzos presupuestarios que hemos recibido y que se aprobó este martes en el Consejo Superior. Entonces, hemos estado haciendo el trabajo con Secretaría Económica mientras él estaba preparando el proyecto de distribución presupuestaria y, bueno, ni bien aprobado el día martes, al otro día inmediatamente, desde la Secretaría de Bienestar, gestionamos el incremento de beca para poder aplicarlo de manera inmediata. ¿En qué va a consistir este incremento? ¿Cuáles son las categorías que se benefician y cuál es el porcentaje? Bueno, el porcentaje de incremento es de un 70% de la beca económica y, en consecuencia, la beca para estudiantes en situación de discapacidad, que por reglamento es un monto equivalente al doble de la beca económica. Así que se benefician esas dos tipologías de becas en un 70% ahora a partir de octubre, que se cobra por adelantado. O sea, los primeros días de octubre ya cobran la beca con aumento. ¿Y qué implica haber logrado este incremento? ¿Cómo ha sido el diálogo con los estudiantes para lograr esto? Bueno, los estudiantes estaban como expectantes de esta situación porque, como es conocido, con presupuesto reconducido no habíamos podido hacer ningún incremento de beca todo el año. Y ha sido un trabajo con mucho compromiso institucional porque los refuerzos presupuestarios que hemos recibido no contemplan políticas de bienestar. Es decir, no viene refuerzo particularmente para becas. Entonces, a partir de un compromiso que viene asumiendo el Consejo Superior todo, con cada refuerzo, se ha destinado un 2% de cada partida presupuestaria en concepto de refuerzo para poder asignarle becas. Esto implica una reorganización de las partidas presupuestarias, tener en cuenta la forma de rendición, que estos últimos refuerzos que son los más significativos desde lo presupuestario tienen condiciones muy específicas en la rendición. Con lo cual, cuando digo el compromiso institucional, me refiero a que, bueno, todas las facultades y el Consejo Superior aprobó que podamos hacer una reorganización de esas partidas presupuestarias para que aún no viniendo el refuerzo para becas podamos hacer esa asignación. Así que, bueno, es el trabajo de todo el cuerpo colegiado, no solamente de las secretarías, y en un diálogo permanente con los estudiantes, porque todos estábamos muy preocupados por la situación de becas y el presupuesto reconducido. ¿Y cómo se va a sostener esto? ¿La aprobación de la ley de funcionamiento les da garantía? Sí, por supuesto que de aprobarse la ley de financiamiento universitario tiene otras condiciones el presupuesto que implica algunas actualizaciones, entonces, si eso se aprueba, bueno, creo que vamos a tener un 20-25 en muchas mejores condiciones de lo que fue el 24. Ahí estaban entonces algunas de las apreciaciones y los detalles acerca del incremento del monto de estas becas, un 70% tanto como para la beca económica, así también la de estudiantes en situación de discapacidad. Les proponemos ahora una breve pausa institucional. Ya retornamos en un segundo bloque informativo con más noticias desde el campus universitario local. Unirío TV, Televisión Universitaria. 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 Gracias por ver el video. Unirrio TV, Televisión Universitaria. Volvemos entonces con más información desde nuestra casa, desde la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y un tema que preocupa y mucho siempre a todos los claustros, a todos los rincones de nuestro campus, es la agenda, digamos, del cuidado del ambiente y el cooperativismo. Hasta los fines vamos a dialogar con Ivon Tencio, quien es coordinador de Granja Ideas. Esto nos comentaba al respecto. El año pasado habíamos firmado un convenio marco con estas autoridades para empezar a trabajar en forma conjunta. Nosotros venimos desarrollando un trabajo en cuidado del ambiente, tanto con colegios secundarios y colegios primarios. Y bueno, venimos a mostrar los avances y cómo podemos seguir para el año que viene con un proyecto más amplio e involucrando a otras instituciones. Justamente, ¿en qué proyectos están pensando de manera conjunta con la universidad? Estamos trabajando sobre todo lo que es el cuidado del bosque nativo, el cuidado del agua, lo que es el asociativismo, el cooperativismo, soberanía alimentaria. Son varias ramas que salen de un tronco que es esencial para trabajar con los chicos, que son el motor y la energía del cambio en una situación que estamos viviendo hoy que es bastante compleja, sobre todo en el cuidado del ambiente. ¿Realizan charlas o qué tipo de actividades para abordar estos temas? Hoy nos están visitando los colegios en el predio de Granja Ideas. Tenemos armados estaciones donde los grupos de chicos van visitando cada una de las estaciones y en un promedio de 3 o 4 horas se llevan una visión y un pantallazo en general para después trabajarlo en el colegio. ¿Son estudiantes de nivel medio? Tenemos inicial porque un grupo va de tercero y cuarto y quinto grado y el otro, sí medio, con los chicos de tercero y cuarto y quinto año. ¿Cómo sería la organización con la universidad? ¿A través de las facultades? Claro, ahora lo que vinimos a mostrar el proyecto para ver cómo lo podemos trabajar. Desde las autoridades de la universidad para luego bajarlo a través de las facultades y que cada facultad pueda aportar su grano de arena para estar trabajando con su respectiva área. Y después invitar a todas las instituciones de la ciudad para trabajar algo mucho más general, abarcativo y que sea institucionalizado y pueda ser trabajado en el tiempo. ¿Qué plazos están manejando para poder llevar adelante este proyecto? Mira, nosotros ya estamos largando en septiembre la convocatoria porque ha mejorado el clima, etc. para que los chicos puedan salir de los colegios y para estar en octubre largando con todas las instituciones los acuerdos marcos y los protocolos de trabajo. Ya habíamos adelantado también en ediciones anteriores, que ya está llegando entre nosotros, ya tenemos la fecha para la próxima edición de las jornadas de Universidad de Puertas Abiertas. Esto es la JUPAS. La fecha, habíamos dicho, es el 18 y el 19 de septiembre. También habíamos comentado que la novedad saliente para la presente edición es que, sumado a la oferta educativa que tiene nuestra Casa de Estudios a través de sus cinco unidades académicas, se le iba a sumar lo que es la oferta del área de posgrado. Hasta el fin, hablamos con Paola Abiazoni, quien es la Secretaria de Posgrado y Cooperación Internacional de nuestra Universidad, quien nos amplía detalles acerca de lo que va a ser justamente su incorporación al tema de las Jornadas Universidad de Puertas Abiertas. Este año hemos decidido ampliar todo lo que es JUPAS, que habitualmente se ofrece toda la información sobre las carreras de grado. le vamos a incorporar toda la oferta de posgrado y todas las posibilidades de movilidades internacionales hacia universidades de otros países, con la posibilidad de becas, con la posibilidad de realizar prácticas de internacionalización en forma virtual. Así que este año se agrandan las JUPAS. ¿Y cómo están pensando llevar adelante las actividades? ¿Cuál es la propuesta? Va a haber toda una expo posgrado en forma de stands, donde vamos a tener toda la oferta de carreras, pero en forma paralela van a estar funcionando talleres de posgrado. El día miércoles por la mañana, en el horario de 10 a 12, en la primera hora va a ser un taller de carreras de posgrado en general, donde se va a explicar los diferentes tipos de carrera y las implicancias y los requisitos de cada una. Y en la segunda hora, cada facultad va a dividir el grupo según los intereses y va a explicar o proporcionar testimonios de las carreras en específico de cada facultad. El miércoles entonces decía por la mañana y el día jueves se va a repetir ese taller por la tarde, en el horario de 14 a 16, con la misma modalidad. ¿Y cómo surgió la necesidad y la posibilidad de incorporar el posgrado a la JUPAS? Bueno, el año pasado hicimos una feria exclusiva de posgrado y de internacionalización y se nos ocurrió que el contexto de la JUPAS era un mejor escenario para plantear todo esto, especialmente para todo lo que sea internacionalización, porque en este sentido la internacionalización se da para los estudiantes de grado, de posgrado, para los docentes, para los no docentes, e inclusive veíamos que teníamos ofertas para los estudiantes del secundario. Entonces dijimos, bueno, acá tenemos todo el público junto y por eso se nos ocurrió que lo podíamos anexar a JUPAS, para que sea realmente una jornada universitaria de puertas abiertas, pensar en estas puertas abiertas en todas sus dimensiones. Por último, secretaria, para las personas que estén interesadas en participar de estos talleres de posgrado, ¿hay inscripciones o cómo tienen que hacer? No lo canalizamos en forma de inscripciones, sí se pueden inscribir en el mismo formulario que para los talleres de grado, pero como estimamos que va a ser menor cantidad de gente que para las de grado, lo hacemos abierto. Y la última información y también la última invitación para la presente edición de esta jornada informativa de UNIRIO TV Noticias tiene que ver con la publicación de un libro, un libro sobre Alberto Pinto, un estudiante que fue víctima del terrorismo de Estado de los años 70, estudiante de la Licenciatura de Ciencias de la Educación de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. La presentación del libro sobre su vida está a cargo del profesor Eduardo Escudero, docente del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas. El escenario va a ser la Biblioteca Mariano Moreno y el día va a ser mañana, mañana sábado 14 de septiembre a la hora 18.30. La invitación entonces formulada por el profesor Eduardo Escudero. La publicación tiene como título Soñar Castillos de Justicia. Sí, mañana a las 18.30 horas en la Biblioteca Popular Mariano Moreno vamos a presentar este libro, que la verdad que es un libro que nos ha transformado a todos, a todos y a todas quienes hemos estado involucrados en esta publicación. En realidad yo soy el autor, pero es un libro que recoge un conjunto de memorias de quienes conocieron a Alberto Pinto, un represaliado y asesinado en las cárceles de la última dictadura militar en la Argentina, concretamente él fallece en 1979. Entonces recoge esas memorias y también hace un uso bastante interesante de la documentación que hemos podido recolectar alrededor de esta vida. Un poco el emergente, el disparador de este texto que mañana vamos a presentar fue mi encuentro con el legajo de estudiante de Alberto Pinto en la Facultad de Ciencias Humanas y después también todo el estímulo recibido por parte de la comunidad universitaria en general y por la coordinación del Observatorio de Derechos Humanos, por docentes, no docentes y estudiantes que estuvieron alentando bastante para que yo pudiera anudar estas memorias, trabajar con esta documentación y hacer crecer lo que en principio parecía como algo imposible, como una memoria bastante cerrada, bastante opaca, era muy poquito lo que sabíamos sobre Alberto y hoy no solo tenemos un librito, un librillo que condensa a grandes rasgos esa vida, una vida luminosa, una vida muy interesante, muy llena de humanidad, pero también lo difícil del final, del final lleno de violencia, de una violencia perpetrada por el Estado. Y como te digo, es un libro que resuena como un esfuerzo colectivo, por más que lo haya escrito yo, y que nos permite ver cómo crece la memoria. Y mucho más de eso, una vez que ya ahora lo tenemos y lo podemos leer, siguen apareciendo nuevas ideas alrededor de Alberto y nuevas sensibilidades, porque de alguna manera la finalidad de este trabajo, que es un trabajo intelectual, científico, porque trabaja con documentación, pero también profundamente ético, político. La finalidad creo que es sensibilizar y seguir abriendo las puertas a algo que a mí me gusta llamar como el derecho a la memoria, el derecho a conocer, que es un modo de conocernos. Soñar castillos de justicia, entonces la invitación formulada para quienes puedan llegar, para quienes puedan concurrir mañana a la Biblioteca Mariano Moreno en el horario de las 18.30. Una importante biografía, una importante publicación, una investigación del profesor Escudero acerca de lo que fue la vida del estudiante Alberto Pinto, recordemos, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación de nuestra universidad, y cuando llega a las aulas de nuestro campus ya era profesor de filosofía recibido del Instituto Superior de Ciencias también de la ciudad de Río Cuarto. Con esta información nos despedimos hasta el día lunes, la próxima semana, en que nos volveremos a encontrar en un espacio similar de UNI Río TV Noticias. UNI Río TV Noticias Gracias por ver el video.